Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien y hoy les voy a traer detalladamente qué contiene el nuevo bill que proponen los demócratas. Recuerden que el día de ayer estuvimos hablando cuando recién salió la noticia, pero ahora le han dado más detalles a este programa, así que quédate a ver este video. ¡Suscríbete al canal! Estos son los primeros que comentaron y espero que tú seas en el próximo video. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero debemos mantener la fe y la confianza en Dios. Bueno, y el día de ayer estuvimos comentando acerca de la nueva propuesta que trajeron los demócratas del nuevo bill de 2.2 trillones de dólares. Recuerden que anteriormente ellos habían propuesto uno de 3.4 trillones que no procedió debido a que los republicanos decían que esto estaba demasiado alto, pero el de los republicanos también estaba demasiado pequeño. Así que ahora han traído a la mesa uno de 2.2 trillones de dólares y hoy te voy a dar detalladamente lo que contiene. Vamos a ver si en los próximos días puedan llegar a un acuerdo específicamente el día miércoles para que el día jueves o viernes estén votando por este bill. Y a continuación, ¿qué será lo que tiene detalle a detalle este bill? Bueno, y te lo voy a mencionar a continuación. Bueno, y quiero hacer un alto porque las personas que no se han suscrito a nuestro canal, quiero decirte que lo hagas en este momento. Actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. También puedes compartir este video con amigos y familiares para que se enteren qué es lo que va a contener detalladamente este bill. Ahora sí va a contener los 1.200 dólares que tanto ustedes me preguntan. ¿Cuándo será que van a dar los 1.200? Se han hecho varias propuestas, como ustedes ya saben, pero ahora les interesa más ambos partidos porque se acercan las elecciones y quieren quedar bien con cada uno de los votantes. Entonces esto puede ser positivo que esta semana puedan llegar a un acuerdo. No solamente estos 1.200 son para las personas que tengan número social y que hayan declarado sus impuestos sobre la renta del 2019, sino también para aquellos que tengan un ID number o el ITIN number que también hayan declarado el impuesto sobre la renta. Va a contener los 500 dólares para los depende tanto para los menores de 16 años como para los mayores. Y esto es una buena noticia. Sería excelente porque ellos también deberían ser incluidos. También contiene los 600 dólares del beneficio del desempleo que ustedes también me lo preguntan. Oye, ¿y será que aquellas personas, ejemplo, como el estado de la Florida que dieron solo cuatro semanas, van a darme a partir de allí los 600 dólares? Bueno, los 600 dólares serán desde el 6 de septiembre hasta el 31 de enero. Esta es la propuesta de aprobarse este bill. También va a contener los 75 billones para pruebas de rastreo de contacto y otros refuerzos médicos. Tendría 50 billones de dólares para las rentas, ayuda de las rentas. Recuerden que muchas personas me han dejado en los comentarios. Tengo varios meses atrasados. Bueno, allí va a estar incluida esta ayuda para las rentas que tanto se necesita. También tendrá otra ronda de dinero para el PPP. Recuerden que este fue un programa para las pequeñas empresas, pero ahora van a ser más restricciones en este programa para que lo puedan aprovechar las empresas de menor presupuesto. 120 billones para los restaurantes, que ellos también han sido golpeados fuertemente con esta pandemia. Vi restaurantes que cerraron sus puertas. Bueno, ya van a tener esta ayuda. Los que todavía necesitan y no han podido tener presupuesto para seguir funcionando. También va a obtener 10 billones para el programa alimenticio, el SNAP. 21 billones para ayudas de dueños de casas. La extensión de pagos de préstamos estudiantiles hasta septiembre de 2021. 238 billones para los estados. Y aquí también es un punto que ellos podrían bajarle un poco. Recuerden que los republicanos no están de acuerdo que se les dé tanto dinero a los estados. Pero bueno, ya vamos a ver lo que se conversa esta semana. 178 billones alivia para gobiernos locales. 208 billones para las escuelas. 25 billones de ayudas para las aerolíneas. Y 50 billones para inquilinos de bajos recursos para que no queden desalojados. Ahora sí, esto ha sido detalladamente todo lo que va a contener este bill. Recuerden dejarme abajo en sus comentarios si ven que esto va a ser positivo para esta semana. Confiemos en Dios que así será y sea aprobado lo antes posible esta ayuda para todas las familias que tanto se necesita. Y también para todas estas áreas que ya han sido nombradas. También recuerden que el día miércoles, como ya ha dicho la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, estaría conversando este bill con Steven Manuchin para luego llegar a una votación el día jueves y viernes. Así que esta semana va a ser muy favorable. Fe en Dios. Recuerden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y antes de despedirme quería mencionarles que el día de hoy también va a ser el primer debate entre los dos candidatos presidenciales como es Joe Biden y Donald Trump. Así que pendientes de las declaraciones que estaré acá para llevarles la información a cada uno de ustedes. Bueno amigos, no me queda más que despedirme. Hasta luego y que Dios les bendiga. Bye.